Vamos a ver cómo se ve este subfusil, bueno que además lleva la mirilla del Advanced Warfare, fíjate que chulo A ver, toma, toma, mira, 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 que guapo Hola chicos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal porque estamos de vuelta con más Call of Duty Y es que hoy vamos a comprar el mejor pack de la tienda, y sí, porque el TG Maneje ha... No, la verdad es que no va a ser el pack del TG Maneje, esto lo dije ayer, que ha vuelto el TG Maneje Que era un camuflaje mítico de 2019 y que era un poco meme del canal Pero es que la verdad es que este pack son 2800 compoins y es una puta mierda el pack Así que creo que gastar dinero en comprar un Lackman, su fusil, que es así, creo que no merece absolutamente la pena Y lo vamos a quitar de hecho de la lista de deseos, pero es que justo ahora acaban de meter lo que es el mejor pack de la historia de Call of Duty Porque tenemos, en primer lugar, colaboración con la WWE, que ya sabéis que el miércoles comienza el nuevo evento Que si quieres saber, pues todas las recompensas, como se puede conseguir los cosméticos exclusivos y gratis del evento de la WWE Es un vídeo en el canal, te dejo arriba una tarjetita En primer lugar, primera colaboración de la WWE, pero es que aparte de llevar a Cody Rhodes Hermana de... hermano de Lana Rhodes Lleva, en primer lugar, el Kark Precisión Dantesca Fíjate este modelo del Kark, como se ve, que tiene bastante buena pinta Y luego encima tiene animación al matar, que suelta lo que viene siendo, supongo que será el logo típico de este luchador Y luego posteriormente lleva una superi, que también es con el mismo color similar Aquí lo estáis viendo, como lleva el... bueno, temática de la bandera de Estados Unidos, como siempre Y lleva el mismo finisher equipado, la misma animación de muerte equipado en el arma Pero es que además lleva el finisher de Crossroads, que es el movimiento de la WWE de este luchador Aparte de, pues bueno, pantalla de carga, tarjeta de visita, pegatinitas y todo eso Y creo que simplemente por ser skin de operador, skin del Kark, skin de la superi y finisher de la WWE Creo que este pack merece un montonazo la pena, así que lo vamos a comprar No sé, antes de decirte, antes de que me pongas un comentario de Oye, deja de financiar a que la gente se compre skins Los Call of Duty Points que tengo en mi cuenta es porque me lo regala Activision Y además, ahora mismo estamos sorteando 6 códigos de Code Points Entre los suscriptores de Twitch y los suscriptores de Kik Si quieres participar, pues abajo en la descripción tienes tanto mi enlace de Twitch como mi enlace de Kik Suscríbete y ya estarás participando en el sorteo de Code Points Mi recomendación es que te suscribas en Kik porque hay menos suscriptores, entonces es más fácil La probabilidad es más alta de que te toque Vamos a comprar el lote de Kodi Road Operator Bundle, lo compramos Y aquí está, primera colaboración de la WWE que también la del Rey Misterio la vamos a comprar La del Rey Misterio sale el miércoles, ¿vale? Vamos a probar tanto el finisher, que también me gustaría equiparlo, ahí está Y vamos a equipar el Kark y la superi A ver, sin tocar ningún tipo de accesorios, así es como se ve la skin del Kark Hostia, apunta más lento que mi puta madre Hostia, qué lento apunta Espérate, vamos a quitarle algún que otro No me joderé mucho la skin, ¿no? Hostia, le he quitado skin No me digas que es skin internacional, que le quito Ah, no, ahora es que... Bueno, bueno, le he quitado el cañón Le he quitado la bocacha y ya no hay skin Pero what the fuck Pero what the... Mira, a ver, a ver, es que no carga Bueno ¿Qué? Mira esto Le he quitado los accesorios, mira cómo se me queda la skin Esta es de puta coña, ¿no? Le he quitado todos los accesorios y mira cómo se me queda la skin Me compro una skin Le he quitado los accesorios y no me queda nada ¿Qué cojones es esto? Pero, pero vamos a ver Madre mía, qué vergüenza Nada, pues tendremos que jugar con esto así Tendremos que equiparle, quizás Vamos a quitarle la correa Tenemos que ponerle un láser para que esto apunte pues un pelín más rápido Y entiendo que así más o menos pues podremos hacer algo Pero es que esto apunta lentísimo ¿Y qué pasa si a esta skin yo le acabo equipando algún camuflaje? En plan de... Ah bueno, hace ahí una medio combinación rarilla A ver, todos los camuflajes que tenemos por ejemplo A ver, si le combinamos camuflajes al arma Se queda como la parte esta de... Como de la tela Pero el resto del camuflaje la verdad es que se ve bastante feo Y aquí tenemos en el menú principal al Tito Kobi Ahí está, vamos a ver qué tal Creo que sí, es su logo, ¿no? Creo que además se lo tiene aquí tatuado lo que viene siendo en... Ahí está, con su logo también tatuado ahí en el cuello Digo yo que es su logo, ¿no? No creo que sea el logo de... yo que sé, de... de Open Aquí está, por aquí tenemos equipado el Kark Ay, pero estoy en otro bando Estoy con Valeria Esto es de las cosas que menos me gustan Cuando te toca justo un operador O que te... bueno, te toca Te compras un operador y quieres justo testearlo Madre mía, no veo nada encima con la mirilla esta Ahí cojones No puedes probarlo porque no estás en el bando indicado, ¿no? La mirilla también está muy guapa A pesar de que creo que esta combinación del sniper Y quitarle los accesorios y quedarte prácticamente sin skin Me toca un poco la moral No sé por qué no han metido todavía la función Que incluso en algún que otro Codnex O sea, habíamos comentado de por qué no metes la opción de como en el Cod Mobile O en el Warzone Mobile Y creo que también tienen la opción de cuando te meten una skin Poder bloquearla y poder cambiar los accesorios Es que... a ver, entiendo que es más una clase para poder jugar en el Warzone Que lleva el silenciador, que lleva el cañón Aunque creo que el cañón de igual manera pues no es el bueno Pero para jugar con esta clase en el multi es que no... O sea, es lentísima Tal y como está jugando la gente que no puede jugar con ella Y referente al Tegemanegi A ver, me da mucha pena porque ya sabéis que ha sido meme del canal durante varios años Me habría gustado mucho comprármelo Pero es que es un arma que es que está literalmente horrible Oye, vaya cuicazo, se acabamos de pegar aquí en un momento Y pam, como el que no quiere la cosa Pam, 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 pam Uy, que te la llevas, madre mía No, si es que este sniper me da igual Me da igual que me ponga un sniper mal creado Que no está optimizado Y este recarga con esta mirilla Recarga bala, bala A ver, muy Modern Warfare 2019, la verdad Muy Modern Warfare 2019 Pero para jugar al multi no es óptimo Y por mucho que sea meme del canal Tegemanegi y toda la historia Tienes que es un arma que es horrible O sea, es... Ni siquiera es un arma usable Lo que mola de este pack es que tanto la Superi como el Karg Son dos armas bastante en el meta Que es lo que más mola Y es lo que yo creo que hace que merezca Pues más la pena de este pack Que por cierto quiero probar los finishers Hostia, es que le cambio la mirilla al sniper Y me follo la mitad de la skin, eh Con esta mirilla ya sigue literalmente Me quedo sin skin Es una mierda eso Yo no sé por qué les cuesta tanto Lo de meter la opción De que se quede la skin Sin tener que... Pues eso, que hay alguna skin que meten universales Que le puedes cambiar los accesorios Si te quedas metiendo... Si te quedas manteniendo la skin Pero dices tú, tío ¿Cómo puede ser tan rata, colega? Pon que se mantenga la skin ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos en el bando correcto En el bando de los ganadores En el bando para poder ver a Cody Quiero ver a Cody Y escuchar a Cody Y no escuchar a franceses Si quiero escuchar a franceses Me voy a ver los Juegos Olímpicos de París O sea, que te calles un poco la boca A ver Bueno, ahí están un poquito Los diálogos De el compañero Quiero intentar por todos los medios Hacer un finisher Es lo que más me gustaría ahora Poder probar La ejecución Que no sé Cuánto de complicado Va a ser en cargamento Yo creo que En este mapa Ahí podemos ver al operador Quiero que en este mapa Va a ser difícil Y yo voy a intentar hacer un finisher A ver Toma, toma Mira, 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 mira ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el finisher! ¡Qué guapo! ¡Vamos! Oye, yo creo que merece un montonazo la pena, eh Ojalá hubiesen metido Yo que sé La bomba batista O algo así ¡Qué guapo, tío! Por eso digo que creo que es un pack Que merece mucho la pena Porque entre La skin que lleva Del carg El operador El finisher Y la superi Tenemos que probar la superi también, eh Déjame sacarme una jugadita Y ahora me pongo yo también La superi Superior a mí Si es que mira como voy yo con el sniper He's throwing a stun grenade Vení para acá ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está el finisher! ¡El finisher de Cody! ¡Yes, go! Está muy guapo, eh Está muy, pero que muy guapo Bueno, y el miércoles Cuando empiece El evento de la WWE Madre mía Cómo va a estar eso de guapo Con la colaboración Con el Rey Misterio Con la skin de operador Que puedes conseguir De forma gratuita Por jugar y completarte el evento Yo creo que De los mejores eventos Que... Sobre todo porque Si te hace la ilusión Yo a día de hoy Pues no la veo Pero de chico Sí que de vez en cuando La veía Y yo creo que Todos hemos hecho Pressing catch Con nuestros hermanos O en la piscina Con los amigos Y eso va a estar muy guapo Que de pronto Lo acaben metiendo en COD Va a ser muy, pero que Muy divertido ¡Vamos ahí! ¡Qué bien! ¡Hecho, hecho! ¿Cuál creéis que puede ser La próxima gran colaboración Que van a meter en Call of Duty? Cuando se filtraron Lo de los finisher Que iban a ser Pegando una patada Yo pensaba que iban a traer Otro futbolista ¿Sabes? Cuando se veía el finisher Este que está en el pase de batalla Que le pegó un patadón Y lo volea Yo pensaba que Iban a meter Yo que sé ¿Te imaginas a... A ver, Cristiano Ronaldo Un juego en el que está Messi Sería bastante difícil Pero pensaba que iba a meter A un nuevo futbolista Yo que sé Imagínate Viniciu O alguien así O a Mbappé Estaría guapo Pero no Y déjame saber Por los comentarios ¿Cuál sería la colaboración Que a ti más ilusión Te haría que metiesen en Call of Duty? Da igual Cada uno puede tener su gusto Alguno puede decir Que le gustaría que metiesen Yo que sé A Naruto A mí, por ejemplo Fíjate Me gustaría una colaboración Con Eminem Creo que una colaboración Con Eminem Que saliese en el En el pase de batalla De que hemos tenido A Snoop Dogg Tampoco veo algo Tan descabellado Que no pudiera pasar Yo creo que una colaboración Con Eminem Estaría guapo Y cada vez que fuese Disparando con las armas Escuchase un cachillo de canción O algo así ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje De prácticamente utilizar así Habría que cambiarle ahí un par de cosillas A la gente que quiera jugar con ella Al Warzone, pero vamos a testearla A ver qué tal la Superi Si le pongo camuflaje, me la jodo Si le pongo camuflaje a esto, la reviento ¡Qué bonita luce esta skin de la Superi! Ahí está, con nuestras vendas En nuestras muñecas Para no hacernos daño Qué asco me doy jugando con la Superi, la verdad La verdad es que me doy bastante asco Teniendo que jugar con este arma Es normal que la gente esté jugando con esto Si es que este arma está rotísima Y eso que llevamos 30 balas Debería ponerle el cargador de 40 Oye, hoy he estado jugando Lo mismo que ayer me quejé Y lloré mucho en los vídeos de ayer Porque las partidas estaban injugables Hoy he estado jugando bastante relajado No sé si es porque hoy han aflojado El skill base matchmaking O si es porque ayer me comí Pues en unas partidas que eran absurdamente increíbles Y hoy pues el skill base matchmaking Se ha relajado un poquillo Podría ser Te digo que está muy guapa La skin de la Superi Y además el modelo de la tienda No viene pues nada mal creado Quizás las balas que se quedan un poquito cortas Cortas como mi pito Y de verdad, este miércoles Con el evento, con la colaboración de la WWE Va a estar muy guapo Nuevo kit de conversión Que mañana te voy a subir además un vídeo Enseñándote pues todos los kits de conversión Que ya hay gameplay Evidentemente puede ser filtrado De cómo son los kits de conversión Hay algunos de ellos que son Bastante, bastante curiosos Bastante divertidos Así que no te pierdas el vídeo de mañana Dejadle una buena suscripción Para no perderte nada de contenido Que últimamente los vídeos Están siendo pues bastante top Con un botonazo de información Para que no se te pierda Absolutamente nada de contenido Del cochito Y yo te agradezco mucho A toda la gente que está apoyando Los vídeos Dejándole un buen like Una buena suscripción Y un comentario diciendo El comentario con más Gay es like Madre mía Qué pasada de arma tío Normal que toda la gente Que está jugando con este arma Los últimos días Y yo jugando con el Kark Normal que me reventase La gente Que tú eres malo Digo Pues es que vas con un arma En el multijugador Que mata de dos balas Ahora parece ser Que por fin Activision El departamento de skins Ha hablado con el departamento De actualizaciones Y le han dicho Oye Vamos a meter una skin De la superi Por favor No nos la nerfes Vale Que vamos a meter ahí Una skin chula Con el pack de Kodi No la toques Que es algo que Pues yo no acabo entendiendo De cómo te sacan Un balance de armas Y luego te meten una skin Super chula En una arma Que ya no se utiliza Qué guapo el festeño También Casi me mato Casi me salgo por ahí Por el andamio ¿Cómo va la superi? Si es que no tiene sentido Este arma tío Si es que es normal Que toda la puta gente Este jugando con esto Y este pack encima Que está guapo De la superi Que prácticamente No hay skins del arma Y yo recuerdo Que para la gente Que quiera comprarse Pues este pack O cualquier otro pack Tenéis sorteo de code points En mi Twitch Y en mi Kik Suscríbete Que es gratis Y además Esta noche Te voy a subir vídeo De cómo puedes conseguir El damasco rojo Un nuevo camuflaje Que han metido En esta temporada Que está muy Pero que muy pepino El finisher de Kobe Así que chicos Espero que este vídeo Os haya encantado Creo que esta colaboración De la WWE Está bastante guapa Bastante potente Y tú Te vas a comprar este pack Tienes ganas De la colaboración De la WWE Yo creo Que va a merecer Mucho la pena En clase Te dejaré En el Warzone Pa' ganar Tienes que jugarlo bien Tienes que jugarlo bien